Hoy miro, el regreso de mi alma, el cariño, la radiografía, la radiografía, la radiografía. Ya contarte hoy, este libro vas a encontrar el siguiente canal. Yo, miro, el regreso para contar con hace 5.000 años, mi familia de las Pleiades tomó posesión de la tierra y alteró el genoma humano con el fin de producir una raza de trabajadores creada para extraer oro destinado a la agotada atmósfera de Nibiru, nuestro planeta de hogar. Como éramos técnicamente muy superiores, esta raza de trabajadores, la especie humana, nos adoraba como dioses. Nos aprovechamos de ellos para librar guerras en medio de nuestras disputas familiares interminables, hasta que, de un modo estúpido, desatamos sobre la tierra la terrible arma Gandiva, que envió una onda de radiación destructiva por toda la galaxia. Esto enfureció a la Federación Intergaláctica. A causa de nuestras propias acciones, nos vimos restringidos por la pared, una prisión de frecuencia que congeló nuestra evolución. Regresen conmigo a la antigua Sumeria, a Babilonia y a Egipto. Dentro de mis templos del amor doy a conocer secretos antiguos de la unión sexual cósmica pleyaense y de mis matrimonios sagrados. A través de mis ojos contemplan la Torre de Babel, el gran diluvio, los túneles de las serpientes y los cristales en espiral en la pirámide de Giza. Viajen conmigo por el tiempo hasta la Atlántida, Cachemira y el Pacífico Noroeste de los Estados Unidos. A medida que encarno mi yo es multimensional para poner a funcionar los códigos genéticos que están latentes dentro de su especie y para liberar a la Tierra el control por frecuencias que ejerce mi primo, el Tirano Marduk. Reconocimientos Por la señora Ferguson Mientras escribí el regreso de Inanna comencé a sentir que estaba en un vasto océano a bordo de un botecito que las personas que me amaban lo suficiente como para leer mi primer bosquejo se convirtieron en mi brújula y faro sobre ese océano. Así que le agradezco a mi querida Amigane por interesarse en mi primer borrador por tener el coraje de decirme la verdad y darle textura. Sin el don de edición que posee Tera Thomas este libro no habría sido una realidad la indudable ayuda de la sincronicidad y el planeta Júpiter nos unieron mientras que una gran amistad y amor le dieron forma al libro. Tera, estoy agradecida por tu Marten Virgo por tu profundidad espiritual y tu corazón infinito. Agradezco a mi esposo por su amor, su fotografía, su edición y su ayuda a comida y ciencia. Te amo Charles. También le agradezco a Barb Ferguson, mi directora artística, por ser lo que ella es así como por su creatividad e inspiración. Y a Pat Welch por su corrección de pruebas esencial. Gracias a Kent y mi graduado favorito de la Academia de la Flota Estelar por darme ánimos cuando lo necesitaba. A Anthony por recordarme que tenía que recordar. Gracias también a Suzette y a mi Jenny en Inglaterra por estar junto a mí. Y a Debbie y Nicole por leer el regreso de Inanna con tanto amor. Lo último, pero no lo menos importante. Les agradezco a mi amado gozo y a mi fiel reánimo por mantenerse tan cerca. El regreso de Inanna está basado libremente en cuatro fuentes. La epopeya hindú de Mahabharata, traducido por Bambu y Tenen. Las obras de Sekaria Sitchi, especialmente el duodécimo planeta. Y las guerras de los dioses. Las traducciones sumerias de los signos y historias de Inanna. Inanna, Queen of Heaven and Earth. Por Diane Wolstein y Samuel Noah Cramer. Y un libro intitulado The Greatest Story Never Told por Lana Corrine Cantrell. Les debo mucho a esas cuatro fuentes así como a otras. Especialmente a Doris Lessing por sus instrucciones para un descenso al infierno. Y su serie de novelas de ciencia ficción. Canopus Anargosa. El Mahabharata es el libro más maravilloso que he leído. La reciente traducción de Bambu y Tenen está llena de descripciones de naves espaciales. Ciudades celestes que vuelan. Armas de radiación y seres cuyas aventuras desafían la imaginación. En esta obra se expresa también la idea de dioses que encarnan en cuerpos humanos. En 1990 leí los tres primeros títulos de la serie de Sitchin. La primera parte del regreso de Inanna se origina de mi propia imaginación. Pero en general está basada en la erudición de Sitchin. Despliega en estos libros por los cuales estoy muy agradecida. Mientras leía la guerra de los dioses me vi a mi misma transportada en el sardinana. Sintiéndome como si yo fuera ella. Representando al vivo las escenas de su vida. Recordé a Nibiru. Me vi a mi misma de niña ya. Y sentí que conocía a la familia Inanna íntimamente. Supe lo que los motivaba y cómo se sentían. Los que los quise a todos, especialmente a Nin. En un sac. En mi mente me paré al lado de la pirámide. Golpeándola con mi arma y maldiciendo a Marduk. Pude ver a Sargon y sabía lo que Inanna sentía por él. Hasta me compré un collar de lápiz lazuli. Para mí la vida de Inanna fue como una película larga emocionante. Pero un poco enredada. Realmente nunca he sabido por qué su historia me afectó de un modo tan profundo. Pero con el tiempo ella se abrió paso. Y llegó a hacer un libro. Inanna compartió su vida conmigo de un modo que me trajo aventura, emoción, confusión y sabiduría. Espero que el regreso de Inanna haga lo mismo con ustedes. Sé que ella desea que yo les traiga este regalo para contar su versión de la historia. Les agradezco. A Sikaria Sitchin, Witenen y a todos los otros que inspiraron este libro por su diligente investigación, trabajo arduo e imaginación. Agradezco a Inanna por su amistad y su amor. Ella es tan adorable. Ferguson, 1995 Introducción por Terasomas Desde hace mucho tiempo conozco la historia de nuestros ancestros pleyaenses. Los dioses que manipularon nuestro ADN. Nos usaron como obreros y nos ocultaron la verdad en cuanto a quienes somos realmente para beneficiarse ellos mismos. Había leído sobre ellos. Oído hablar de ellos. Y editaba pasajes largos de libros sobre las pleyas tales como Bringers of the Dawn and the Earth. Me parecía que ya conocía bien esas historias. De modo que cuando Susan Ferguson me llamó para preguntarme si estaba interesado en editar El Regreso de Inanna, Casi le respondí, oh no, no más historias de dioses. Pero algo dentro de mí dijo, no respondas tan repetidamente. Hay un regalo para ti en esto. Yo sí escucho a mi guía interior. Además me cae muy bien Susan y estaba lista para otro proyecto. De modo que le dije que me gustaría leer el borrador. Susan me envió la primera parte de su libro. Fue una lectura rápida e ingeniosa de bien contado y me afectó profundamente. A través de la voz de Inanna los dioses se presentaron de una manera realista y práctica. Eran egoístas y fastidiosos. Se comportaban como personas que he conocido antes y con las que no quería interactuar. A modo de queja le dije a Susan, Inanna es tan malcriada, obstinada y tan desatenta a las consecuencias de sus acciones. Se supone que es una diosa. Susan respondió, exactamente. Los dioses han sido adolescentes eternos. Niños malcriados y egoístas que obtienen lo que quieren o pelean. Es difícil de creer que lo hubiéramos entregado a nuestro poder a alguien tan ordinario y codicioso. Y sin embargo lo hacemos constantemente. Una y otra vez. Has tenido ya la sensación de haber oído algo tantas veces que te hace pensar que lo comprendes muy bien. Pero viene alguien y te dice una cosita que quizás ya has oído antes. Pero por alguna razón la escuchas de un modo muy diferente. ¿Esa cosita ha cambiado todo a la perspectiva? Las palabras de Susan me trajeron un gran descubrimiento. Estos dioses son gente real que nos manipula para hacernos creer que son dioses. Y como yo había creído que estos personajes eran dioses, ella estaba enfadada porque no se comportaban como yo esperaba que se comportaran los dioses. ¿Significaba eso que aún les estaba entregando mi poder, esperando que fueran más serpientes, más compasivos que un humano común y corriente como yo? ¿Tenía todavía esa enorme brecha en mi conciencia que separa lo divino y lo humano en dos categorías completamente diferentes? Leí de nuevo la historia con otros ojos. Esta vez la sentí en el centro de mi ser. Me sumergí en un sentimiento de respeto por Inanna, cuya voz resonaba tan veraz a medida que contaba sus historias. Ella estaba contando su historia exactamente como sucedió. Sabía que ella y los miembros de su familia eran ególatras malcriados y que les habían hecho mucho daño a los humanos en la tierra, al no disimular o tratar de justificar sus acciones. Inanna estaba aceptando la responsabilidad por lo que ellos habían hecho y estaba aquí para remediarlo. De una manera muy sencilla y en un lenguaje fácil de entender, Inanna me presentó a los dioses como personas a las que podían sentir y comprender. Para mí las historias ya no eran simples mitos. Mis recuerdos latentes se estimularon y conocí a la familia de Anu como si fuera mi primera familia. Me di cuenta de que Inanna estaba haciendo exactamente lo que yo había estado haciendo en mi vida, yendo al pasado para sanar las heridas para evolucionar. De repente se desmitificó y descanonizó a los dioses y los conocí entonces. Mientras trabajaba en la primera parte, Susan estaba terminando la segunda y me la envió. Estaba muy entregada en cuanto a cómo continuaría la saga de la segunda parte del libro. Los dioses estaban actualizados. Eran personajes del siglo XX que trataban de sanar las heridas que habían causado al encarnar de la forma humana, para activar los genes latentes y para disolver, devolver el conocimiento que con tanto anico había ocultado. Y era claro que habían hecho un tan buen trabajo para descontentarlos, para rectificar el pasado. No ha sido una tarea fácil para ninguno de ellos. He llegado a conocer a Inanna muy bien y amarla mucho. A menudo siento su presencia, confío en la claridad y la verdad que hay dentro de ella, y creo en su deseo sincero de rectificar las acciones irreflexivas y egoístas de su familia. También he llegado a amar mucho a Susan y le agradezco por haber tenido el coraje de traernos a Inanna para que contara su historia y por su diligente investigación para corroborar los hechos históricos. He disfrutado muchísimo el trabajo con este libro. Para mí ha sido una experiencia poderosa. Me percaté en muchos campos donde todavía estaba programada para creer cosas que no me servían. Comprendí y sentí profundamente mi conexión con estos dioses y exigí mi delegado como uno de ellos de un modo que no había intentado antes. En su propio estilo franco. Inanna comparte su sabiduría y agudeza e ingenio para que se cierre la brecha entre los dioses y los seres humanos. Ella recalca una verdad sencilla, una verdad muy importante. Nosotros somos los dioses. Sí, tenemos el conocimiento y el poder. Está dentro de nuestro ADN. Solo ha estado inhabilitado y latente dentro de nuestros genes. Pero esta halla. Solamente tenemos que creer en él para activarlo. Grazoma, febrero de 1925. Es por Carolina Almirte. Este es el reparto de personajes y locaciones. Le sugiero volver a él cada vez que se encuentren con algún nombre que no recuerdo. Nibiru, planeta artificial, hogar de la familia de Inanna. Anu, bisabuelo de Inanna, gobernante supremo de Nibiru y cabeza de la dinastía familiar. Antu, esposa hermana de Anu, bisabuela de Inanna. Ninu, ursac, hija de Anu y médico pleyadense. Médico brillante y genetista que creó una raza de trabajadores. Los Lulus, jefe de todos los servicios médicos de la tierra. Enki, hijo de Anu. Eid, princesa de la gente del dragón. Padre de Marduk, Nergal, Limusi y muchos otros. Ninki, primera esposa de Enki, más no la única madre de su innumerable problema. Enlil, hijo de Anu y Antu, heredero legítimo del trono de Nibiru. Ninlil, esposa de Enlil. Nanar, padre de Inanna, hijo de Enlil y Ninlil. Ningal, madre de Inanna, esposa de Nanar. Putu, el primogénito hermano gemelo de Inanna, hijo de Nanar y Ningal. Ninurta, hijo de Niurzac y Enlil. Eresh Kigal, media hermana de Inanna, hija de Nanar. Nergal, esposo de Eresh, Kigal, hijo de Enki. Dumusi, primer esposo de Inanna, hijo de Enki. Kestinana, hermana de Dumusi. Marduk, hijo de Enki. Ningishchida, hijo de Enki y Ereshkigal, sarbón, uno de los maridos favoritos de Inanna. Irgamesh, un nieto del ilegítimo de Utu, que rechaza las propuestas sexuales de Inanna. Enkidu, amigo de Irgamesh. Matali, amigo de Inanna, piloto de Enki. Tara, esposa de Matali, miembro de la gente de la serpiente y mejor amiga de Inanna. El escudo, la gran vida me deguiza. Primera parte. La familia de Anu. Uno. Inanna habla. Yo, Inanna, soy tan amada de muchas maneras. Sol, el amor per sebe. Nosotros como pleyadenses siempre hemos sabido que el amor es la esencia de la creación. Todo lo que hemos sido siempre es amor, amor a la aventura, amor al poder y amor a la diversión. Esta es la historia de mi familia, la familia de Anu, quien llegó a su planeta desde las Pleiades hace más de 500.000 años terrestres. Y como verán, nuestra historia es también su historia, porque en nuestros laboratorios mi familia creó su especie tal como existe ahora. Nunca fuimos realmente superiores a ustedes, simplemente mucho más experimentados. Mi familia había estado divirtiéndose en el universo mucho tiempo antes de que llegáramos a la Tierra. Ustedes fueron nuestro experimento genético en la periferia de esta galaxia. Regresemos al comienzo. El tiempo es el campo de juego de los dioses. ¿Y cuál tiempo usaremos? ¿El suyo o el nuestro? En realidad el tiempo no existe, pero es útil porque si uno no marca límites, todo se fusiona. El pensamiento es proyectado hacia el espacio a través de las frecuencias infinitas de tiempo que son variables. Existe una multitud de frecuencias de tiempo, y el tiempo terrestre es muy diferente al tiempo que nosotros vivimos. Desde la perspectiva humana, pareciera que nosotros viviéramos para siempre, lo que nos facilita mucho el poder recrearnos con los habitantes de la Tierra. Como creamos la raza humana en su forma actual sin activar del todo su ADN, nunca se nos ocurrió que podrían ser algo más que nuestros juguetes, o que podrían ejecutar tareas más complicadas que cocinar, limpiar o extraer oro. Teníamos a la Tierra por una operación minera remota. Empezamos a enseñarles a nuestros humanos y los llamamos Lulus. Como disfrutábamos tanto el fuego como los Lulus, nos apegamos mucho a ellos y empezamos a cruzarnos con ellos. Nos enamoramos de nuestra propia creación. Más no podíamos dejar de pelear entre nosotros mismos. Los Lulus nos adoraban como a dioses, una práctica que fomentábamos y los enviamos a la batalla a luchar y morir por nosotros como peones en una partida de ajedrez. Ellos estaban más que dispuestos a enfrentarse a la muerte solo para complacernos y los veíamos como una fuente renovable, pues siempre podíamos crear más. Luego cometimos el error de usar la gran arma radioactiva, la Gandiva. Como resultado, ondas de radiación letal fluyeron hacia el sistema solar, hacia la galaxia, lo que llamó la atención del Consejo de la Federación Intergaláctica. Cuando se dieron cuenta de nuestro comportamiento imprudente, interfirieron. Ellos dirían intervinir. Mi familia había estado tan ocupada luchando, compitiendo y jugando que se olvidó por completo del latoso Consejo. Después de todo, la Tierra era nuestra. Los miembros del Consejo argumentaron que la Tierra había sido colonizada antes de que llegáramos nosotros. Y que habíamos infringido la ley del primer Creador al poner en peligro otros mundos en nuestras maravillosas armas. También nos acusaron de alterar las capacidades genéticas de la especie humana, despojándolos de así de habilidad para evolucionar. Nos acusaron de violar la ley de no interferencia, enredados en medio de nuestros propios problemas. Nos pareció que esto no era asunto de ellos. Nuestra familia, la familia Danú, estaba en guerra, hermano contra hermano. A nosotros, el Consejo de la Federación Intergaláctica, nos importaba un bledo, hasta que nos vimos rodeados de la pared. No era una pared real, como una de ladrillo. Esta era una pared de frecuencia invisible, y por consiguiente para nosotros todo empezó a cambiar. La magia desapareció por completo en nuestras vidas. Ya no había chispa, no había acción. La vida se volvió demasiado sólida y densa. Dejó de circular. La diosa de la sabiduría estaba a punto de enseñarnos algo que habíamos olvidado. O que quizás, ni siquiera habíamos empezado a aprender todavía. Al principio, el aburrimiento nos confundió, pues no lo habíamos experimentado antes, y no nos gustó. Nos tornamos irascibles, casi humanos, lo que verdaderamente no nos gustaba. Enteramente habíamos estado expandiéndonos y explorando el universo, creando con facilidad, divirtiéndonos. Nuestras vidas habían sido emocionantes con el poder infinito que teníamos disponible. Y luego nos sobrevino un estado de anquilosamiento que nos dejó perplejos. Habíamos dejado de evolucionar, Erigida para enseñarnos por medio de la experiencia lo que les habíamos hecho a Lulus en la Tierra. La pared era la disciplina que nuestras propias acciones habían magnetizado hacia nuestra existencia. No podíamos creer que realmente habíamos creado que cesado de evolucionar. Con frenuencia nos dirigimos al consejo para hacer preguntas diseñadas para hacernos parecer sabios. Para disimular el hecho de que no sabíamos que nos estaba sucediendo. Ellos lo sabían. Quizás son más avanzados que nosotros, pero no nos sentimos a gusto con una idea tan deprimente. Cuidadosamente el consejo nos explicó que tendríamos que otorgarles a los terrícolas los mismos poderes que nosotros poseemos. Nos informaron que éramos responsables de lo que habíamos inventado. ¡Qué tontería! Nosotros no podíamos aceptarlo. ¿Pueden imaginar qué fastidio sería si sus animales domésticos fueran iguales a ustedes? Podrían empezar a hablar e incluso decirles lo que les gustaría cenar. ¿Dónde terminaría con una cena de cuatro platos sin trufas de chocolates como postre? Muy molestos volamos a casa. Y por supuesto, como era nuestra costumbre, reñimos entre nosotros mismos. Algunos imaginaron que la Federación estaba conspirando con nuestros enemigos. Otros pensaron que el consejo, obviamente, se quería quedar con la tierra. Los sirios eran más antiguos en el consejo que nosotros los pleyadianos. ¿O no eran los arturianos? Algunos de nosotros creíamos que era algo personal y empezamos a culparnos los unos a los otros. Somos una familia fracturada de verdad. Intentamos disolver la pared por medio de un sacrificio ritual colosal, bello y realmente espeluznante a gusto de los que se consideraban entendidos en estos asuntos. Pero nada sucedió. Nada cambió. La pared todavía estaba allí y nos volvimos aún más aburridos, estancados y desorientados. El desespero, anteriormente desconocido para nosotros, clavó sus garras dentro de nuestras mismísimas almas y nuestras almas reptiles para ser exactos. Entonces yo, Inanna, reina de los cielos, me encanta ese título. Regreso para hablar. Regreso a ustedes, mis terrícolas, mis lujos. Regreso más prepararlos. Regreso para prepararlos para el cambio venidero en su ADN. Para la transformación completa de su planeta Tierra y sus hermosos cuerpos. Y, naturalmente, espero liberarme a mí misma en el proceso. Supongo que si una madre no nutre a sus hijos debidamente, esto la persigue hasta que encuentra la manera de equilibrar la balanza. Parece que yo también debo equilibrar lo que he creado y, de cierto modo, ser como una madre para ustedes. Lo que me recuerda mi maravillosa niñez de nuestro planeta Bar, Nibiru y todos aquellos que fueron como madres para mí. Y de esta primera parte, el regreso de Inanna, narradora Naraia. FALQUISTY FALQUISTY Good T DNES É Adiós